Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo utilizar la inteligencia artificial de ChagGPT para subtitular vídeos de YouTube. Vamos a ir a esta página, dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Ustedes le van a dar a añadir a Chrome. Es compatible con todos los navegadores basados en Chromium, Edge, Vivaldi, Chrome, Opera, etc. Añadir extensión. En la parte derecha superior vamos a ver el icono de la extensión. Vamos a ir ya a YouTube. Vamos a escoger un vídeo que no tenga subtítulos, pero tiene que tener audio. Tiene que tener voz, obviamente. Se habrán dado cuenta que esto es lo nuevo. Hay que hacer clic aquí. Estos son los subtítulos. Le vamos a dar al icono de copiar. Si le damos aquí nos va a ser un resumen del vídeo. Vamos a editar el vídeo. Subtítulos. Sincronización automática. Lo pegamos. Le vamos a quitar la marca del tiempo, el título, el enlace. El único un poco más incórdio. Aunque también lo podemos dejar que el sistema automático de YouTube nos va a sincronizar de igual forma lo que es el texto con la voz. Le vamos a dar a Hecho. Volvemos a entrar para comprobar. Ya está totalmente sincronizado voz y texto. En la página de inicio también me lo marca, obviamente. Pues nada más. Muchísimas gracias por la visita. Seguid el canal si queréis estar al tanto de todo lo nuevo que yo estoy ahí siempre buscando. Cada día es lo primero que hago. Un saludo y buen día.